Esta investigación explora los efectos de la reflexividad de los padres en la educación mediática de los niños en edad preescolar de Eslovenia, en específico sobre las restricciones de exposición a las pantallas, la visualización conjunta y la discusión de los contenidos observados en los medios de comunicación. A la vez, se confirmó la hipótesis de que la metareflexividad es uno de los factores que afectan a la alfabetización mediática de los niños y también se identificó que los hijos de padres divorciados y separados están más expuestos a las pantallas. Más información en Revista Comunicar.